Te avisa chico, no, no, te avisa para peinarme o no, para cubrirme la calva. ¿Qué te estás inventando hoy? A ver. Viste, viste, yo sabía que tú venías, por eso es que traje el atún y el tomatico, ¿ves? Sí, claro. Uy, eso está mundial. Con un pancito de esto. Espera, que todavía no le he echado el toque mágico. Ah, ya. Apaga la cámara que nadie puede saber que lo va a poner a esto. Ah, ok, apagación.